Es que yo soy, yo soy, yo soy Es que yo soy, yo soy, yo soy Oye, yo soy de la Habana De la Habana, de la Habana, de la Habana, de la Habana vieja Ay, mira, te digo, yo soy Yo soy de la Habana vieja De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Macané. El cariño que te tengo, no lo puedo negar, se me sale la babita y no lo puedo evitar. Con Juanita y Chan Chan, en el mar se mea la arena, como sacudir el IBE, a Chan Chan le da la pena. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. Lumpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Si no, no puedo llegar, no, no. Que no puedo llegar, oye mira te canto mamá, pero que mira llegó Cuba pa' ponerte a bailar. Pero que goza el ojo y mira lo que lo canto con sabor, pero que mira muéveme la cintura con tremenda sabrosura. Oye mira se formó la rumba, para gozarlo con hoja, pero que mira yo le canto a yemeja. Oye que mira, miro duro la babosa. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Macané. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, de guancueto voy para Mayarí. ¡Gracias! ¡Gracias!